de la tarde, de lunes, primero de septiembre, o sea, este siguiente lunes, se estrena la novela Yo no creo en los hombres y hoy nos acompañan sus protagonistas. Recibamos a Gabriel Soto, que interpreta a Maximiliano. También está la bellísima Adriana Luvier, que va a protagonizar precisamente esta telenovela. Ella va a dar vida a María Dolores, su primer telenovela como protagonista. ¡Qué bárbara! ¡Adriana Luvier! También nos acompaña Frida Biomedina, quien interpretará a un villano delicioso, Daniel Flavio. Pásale por acá. Bienvenida. Licenciada. Bienvenido, bienvenido, Flavio. No, 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 siéntese por favor, porque me da miedo. ¡Qué bárbaro! Gabriel, Gabriel Soto, fíjate, todo un galán, bueno, ya ha venido varias veces. Ahorita vimos una escena donde besaste en la boca a Laura allí. Licenciada, qué gusto me va a saludar. Mi primer beso, licenciada. Qué gusto me va a saludar la licenciada, se le cayó el café ahí en el este... Perdón, pues es que así me pone el villano aquel, pero bueno. Gabriel, de veras, ¿quién te ve a ti tan un galán, tanta trayectoria? Pero lo que mucha gente no sabe, y que yo me doy a la tarea de investigar, es que Gabriel Soto empezó con Chabelo de niño. No me lo crees, no me lo crees, no me lo crees. Mire, pues yo le digo porque tengo los pelos en la mano, mírelo. ¿Quién se puede llevar esta otra preciosa minimoto? Gabriel Soto. Gabriel Soto, ¿dónde está Gabriel Soto? Ahí viene Gabriel. Don Gabriel Soto. Te voy a hacer tres preguntas, Gabriel. ¿Qué día de la semana pasa un programa muy popular que se llama Espíritu? El lunes. ¿Qué día de la semana pasa un programa también muy popular que se llama... Viernes. ¿Qué días pasan las caricaturas de la Pantera Rosa? Marte. ¿Y qué más? Jueves. Muchas gracias a mi tío Bavé por participar en mi programa. ¿O sea, perdiste? No, gané, me gané mi avalancha. Oye, ¿de dónde sacaron eso? Antes que nada, gracias a la producción. Chabelo es un ícono de la televisión mexicana. Lleva más de, creo que, 30, 40 años haciendo su programa. Y, bueno, de chiquito, mi madre, en paz descanse, me llevó a concursar con él. Tenía 7 años cuando fui. Y fue, pues sí, la primera vez que salí en televisión. ¿Y ganaste? ¿Entraste a la catapixia? A la catapixia, no. Pero me gané mi avalancha y me gané mis premios. Oye, precioso, vas de protagonista. Quiero que me cuentes de qué va la novela. Bueno, por favor, Adri, que les cuentes de qué va la novela. Ay, qué malo es. No sabe de qué va la novela. Porque parece que después está maravilloso. Mira, la verdad, antes que nada, queremos agradecer a Giselle González, que es nuestra productora, que la queremos con todo el alma y con todo el corazón. Estamos de verdad haciendo una novela diferente, una novela propositiva, una novela con un nivel actoral, creo que muy interesante. Creo que la gente se va a identificar mucho con todos los personajes. Hay grandes, no grandes, grandísimos actores compartiendo escena con todos nosotros. Está el señor Alejandro Camacho, Hacela Rodríguez, Rosa María Bianchi, María Jerez, Fabiola Guacardo, Cecilia Tuzer. Oye, Adriana, la verdad es que estamos felices de tenerte aquí. Sabemos que traes un problemita en el pie. Venía la pobre con un esguince, pero ella súper profesional de estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, la invitación, gracias. Hemos seguido tu trabajo en las telenovelas, te está yendo muy bien ahorita en la película que está en cartelera, que es más de lo que la noche. Me sorprendió tu actuación, la verdad. Ay, licenciada, le agradezco. Qué guapas de él, licenciada. Maravillosa esta película. Y se estrena otra película el próximo año junto a Jaime Camil. Así es, ya yo creo que, digo, todavía no hay una fecha, pero esperemos que sea en el 2015. También te hemos visto como villana. Así es. Esa temible Olga. Olga. Qué bárbaro. ¿Cómo le hiciste la vida de cuadritos en esa telenovela? A Víctor Rufo, a mi Vicky, que le mando muchos besos. Y tenemos precisamente estas escenas que nos dejaban con los pelos de punta de lo mala que eras. Vamos a ver. Entiende. Patricio, es mío. Sí, sí entiende, es mío. ¿Sabes qué? No te voy a volver a ver en mi vida. Y te voy a decir otra cosa. Si fuera cierto, ¿sabes qué? Te lo mereces, mamá. Ya es hora de que sepas quién es tu padre en realidad. ¡Cállate, mamá! ¡Cállate ya, por favor! ¡Cállate y cállate! Lo que estás diciendo no es cierto, mamá. ¡Cállate! 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 ¡Qué tiradero trae! ¡Qué bárbara! No, pero como mala... Se la pasaba cacheteando a todo. No, a cacheteando y a chitirando todo lo que haya de nuevo. Y también te vimos en Quiero Amarte. Así es, Constanza. Constanza, que ya era más dulce. Más dulce, sí, abuena. Ahí estamos viendo la escena de la boda. ¿Cómo sufres? ¿Dónde te sientes más cómoda tú? ¿Como villana o como abuela? La verdad es que disfruto mucho como las dos facetas. Precisamente lo que no me gusta es encasillarme. Entonces el que me den la oportunidad aquí en Televisa de estar pudiendo hacer los dos personajes, me encanta. Eso es muy bueno, tiene toda la razón. Porque a veces te agarran de mala y ya para todos lados, ¿no? De hecho, ahora, con esta telenovela de Yo no creo en los hombres, Adriana Lubier tiene su protagónico. Estamos felices de que... Y de que estás junto con Gabriel Sote, con Flavio Medina. Gracias. Tenemos las primeras imágenes, ya las vimos. Están impresionantes. Tu trabajo está increíble, la verdad, Adriana. Gracias, gracias. Y aquí les tengo una prueba de Adriana Lubier en Yo no creo en los hombres. ¡Me estoy hablando de mi papá! ¿Cómo se atreve a culparme de una cosa así? Bonito, pero no perfecto. Tú no sabes la falta que me has hecho estos días. ¿Quieres que te ayude? Esta sí no te salva, chiquita. Y esto se va a poner mejor. María Dolores. María Dolores. María Dolores contra versus Daniel. Daniel, que es mi querido. Flavio Medina. ¡Bien! 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 ¡Gadus, Flavius! De veras, a mí me ha sorprendido porque para mí eres uno de los mejores villanos de las telenovelas. ¡Guau, muchísimas gracias! ¿No me lo crees? ¡Shet this out, baby! ¡Ay! Fue el hermoso regalo de la vida. Hoy sé que Max me ama tanto como yo, ¿eh? ¡Max! ¿Estás sorda? ¿Estás estúpida? ¿Estás imbécil? ¡Qué bárbaro! Pero tiene cara de bueno, porque es muy bueno, pero lo hace muy bien. ¿Sabes? Es que te voy a estar sincero. A mí ya no me gustan los hombres guapos. No estoy diciendo que tú no seas guapo, ¿eh? Pero tienes una cara maleola. ¿Sí o no nos gustan los hombres que nos puedan de alguna manera... Perverso. ¿Sabes? Yo creo que soy masoquista en otra vida, pero me gusta que me maltraten. ¿Qué te maltraten? No, no, la suerte. Me harías un favor, me harías un favor. Claro. Un experimento que quiero hacer. Claro. Nomás háblame fuerte. Sarandeame. Porque en vez de asustarme, yo creo que me... Es algo que siento una atracción por un hombre que maltrata, porque mi papá me gritaba de chiquita. ¿Dónde estabas? Estaba en la oficina. ¿Dónde estabas? Con Alexis arreglando lo del fora. ¿Por qué no me contestaste el... ¡Ay! Licenciado, puede estar diciendo esto a nivel nacional. Yo sí creo en este hombre. ¿Por qué hay que ver yo no creo en los hombres, mi querida Adriana? ¿Cómo? ¿Por qué hay que ver yo no creo en los hombres a partir de este primer septiembre? Por muchas razones. Mira, porque... Por el elenco, por la producción, porque creo que es una historia en la que muchas mujeres se van a identificar. Hemos tratado de mezclar el melodrama con muchos tintes de realismo. Y para nosotros es muy importante eso, reflejar que las mujeres pueden salir adelante, pese a las circunstancias y las decisiones que muchas veces tomamos. ¿Y qué más? Bueno, por ver a Flavio Medina, por ver a Gabriel Soto, Alejandro Camacho, todo el elenco. Yo creo que también es un proyecto que tiene una armonía muy especial. Creo que todos nos llevamos de una manera increíble. La verdad, estamos trabajando con mucho amor y creo que eso se va a reflejar en pantalla. Así que esperamos que al público le guste. Eso es lo principal, es que haya que buena química. Y de hecho, bueno, como me dio muy bien con la productora, yo me robé unas imágenes. Las primeras imágenes de Flavio Medina. Yo no creo los hombres. Los dos son un par de sinvergüenzas. Pero Ivana, Ivana no se merece lo que le estás haciendo. Tú me vas a ayudar a que María Dolores sea mía. Me vas a ayudar. Voy a casar, pero con las dos. ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo qué? Pues, una amiguita. No vas a decir nada, Maximiliano. Estoy a punto de casarme con mi amigo. ¿Eh? ¿Qué sientes? No, evidentemente es que las producciones de Giselle González, que es nuestra hermosa productora, creo que son historias que se acercan mucho a la realidad, donde los personajes son entrañables. Y aparte, todos los personajes en esta historia, todos los personajes son interesantes. Todos los personajes están redonditos. El público se identifica con las historias, tanto con las mujeres como con los hombres, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante. Y en este caso, pues, estoy feliz de poder compartir con ellos dos. Y lo vamos a odiar mucho, te vamos a odiar mucho en tu personaje. Mucho, mucho. Yo te lo puedo decir. En serio. Hay accidentes así, efectos especiales, golpes, cachetadas, obviamente, si estás tú, hay cachetadas, pero, ¿sí? Seguro. No, no siempre las doy yo, en este caso, pero hay cachetadas. Qué belleza. Gabriel, Gabriel Soto. Oye, te agradezco que estés aquí. De hecho, me da mucho gusto. Esencial al contrario. Porque aquí este es un programa de entretenimiento, venimos a reírnos, a platicar. Pero, pues, también tenemos una vida personal, a veces no tan fácil. Y me da mucho gusto que este hombre que está aquí, esté con nosotros, con una sonrisa, porque nos tocó saber, verlo en una situación muy complicada, donde él estuvo realmente en peligro de morir. ¿Te acuerdas? Sí. Así es, licencia. Sí, tuve una perforación de una úlcera en el estómago hace exactamente un año y, bueno, tuve una peritonitis masiva, por lo cual sí me llevó al riesgo de la muerte. Y, bueno, afortunadamente la vida me dio una segunda oportunidad de estar aquí y creo que son cuando tienes experiencias que te acercan tanto a la muerte, sí te hacen reflexionar y te hacen ver la vida desde otro punto de vista. Oye, y sobre todo vemos a un Gabriel Soto totalmente distinto, ¿no? Me ha tocado convivir contigo en algunas conducciones, disfrutas cada momento de tu vida, te vemos siempre con una sonrisa, disfrutando cada proyecto, a tus compañeros. Nunca hemos visto a un Gabriel lioso, conflictivo, al contrario, ¿no? Cuando te dan una segunda oportunidad la vida, tienes todo para gozar cada segundo y así es lo que vemos en Gabriel. Sí, sin duda alguna. La verdad es que vivo todos los días con el sentimiento de agradecimiento, de agradecerle a la vida todas las bendiciones que me da, tanto en el trabajo como en la familia. El simple hecho de estar vivo es una nueva oportunidad para, creo que para ser mejor ser humano, para ser más feliz, para compartir ese amor y esa alegría con toda la gente que uno lo rodea. Y tratar de elevar esta conciencia, no solo en uno mismo, sino en toda la gente que está a su alrededor, ¿no? Oye, Gabriel, personas que estaban cercanas a ti en ese momento nos contaban que tenías un temor tremendo porque de este padecimiento de lo que viviste también falleció tu mamá. Sí, es una cosa karmática, creo yo, ¿no? La vida siempre se repiten patrones y creo que precisamente uno de los retos de la vida es eso, es romper con esos patrones. Y mi madre a los 32 años precisamente falleció exactamente lo mismo, una perforación de una úlcera en el estómago. Y bueno, hace 30, bueno, 30 y tantos años ya que fue eso, pues no había los avances de la medicina que hay ahora, así que pues ella sí no tuvo la suerte que yo tuve. Y bueno, de eso exactamente falleció, así que fue una cosa como muy karmática, muy loca, la verdad. Qué hermosa tu mamá, aquí estamos viendo una foto. Elisa, ¿verdad? Elisa, así es. ¿Eso que más recuerdas de ella? Este, híjole, muchas cosas, su alegría, su amor, evidentemente pérdidas así son difíciles de superar. Creo que con el paso del tiempo aprendes a vivir con ellas, pero son huecos que se quedan que, bueno, que son difíciles de suplir. Pero bueno, finalmente te enseñan nuevamente que la vida no es fácil y que hay que salir adelante y ser un guerrero, ¿no? Oye, Gabriel, de hecho, tú siempre la traes presente, traes una fotografía de ella en la cartera, ¿la tienes tatuada? Sí, así es. Este, sí, antes de morir ella hizo un logotipo con las iniciales de mi padre, la inicial de mi nombre y la suya. Entonces la tengo tatuada aquí en el pecho y es un, le puse yo unas alas en representación de, desde que ya está allá arriba, ¿no? Que es un angelito que me cuida. Es la E de Elisa, la F de Francisco, que se llama mi padre y la G de Gabriel. Qué bonito tatuaje. Elisa, y por otras razones así, bautizaste a tu primera hija. Así es. Elisa. Sí, mi nena se llama Elisa en honor a su abuela y, bueno, le pusimos a Elisa por eso. Y querías tener una niña, querías tener una niña para ponerle como tu mamá. Sí, la verdad es que siempre fue mi sueño tener una bebé, ahora tengo la bendición de tener dos, pero siempre quise tener una hija precisamente para ponerle el nombre de mi madre y recordar un poquito a mi madre a través de mi hija. Y Dios me dio la oportunidad de no tener una, sino ahora tener dos nenas. Oye, y Elisa es guapísima, no dejas de presumirla, ella te acompaña en cada momento. Y sabía que, pues bueno, hoy es un día importante para todo el elenco de la telenovela, para estar con nosotros el día de hoy. Y esa niña de tus ojos te quiso traer unas flores. Está con nosotros el día de hoy aquí en Sabanazo. Elisa Soto, la hija de Gabriel. ¡Aquí está! Aquí viene la preciosa, pero ve nomás los ojos de esta princesa. ¡Hola, papá! Una sorpresa. Sí, no sabía que te iba a estar aquí regalando estas flores. Elisa, preciosa. Qué bonito momento. Gabriel. Ay, muchas gracias a la producción por traer a mi hija en este día tan especial. Efectivamente es un día muy importante para todos nosotros. Hoy empezamos con este proyecto. Es un día de mucha energía positiva. Y bueno, el lunes empezamos con un proyecto muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Así que agradezco a la producción que haya tenido este detalle conmigo de traer a mi angelito a que me diera suerte. Y precisamente, como Gabriel, va a estar muy ocupado en este proyecto y en otros que vienen, pues te vas a ausentar un poco de tu nena. ¿Qué te gustaría decirle ahorita? A mi hija, a mi nena, que pues ella es el motor de mi vida, que por ella y su hermana trabajo todos los días y son prácticamente mi razón de ver, de existir, mi razón de ser. Y que por ellas, pues le echo tantas ganas a todo lo que hago. Ellos son mi motor, son la luz de mis ojos. Y todos los días me brindan de su amor, que es mi luz y es mi energía. Te amo, mi amor. No sé si a Elisa le gustan las cámaras, pero Elisa, ¿le gustaría decir algo a tu papi? Sí. ¿Qué le quieres decir? Ay, hermosa. Sabemos que se heredó los deportes del papá. Le encanta acompañarlo en todo lo que hace porque Gabriel es una persona hiperactiva. Le gusta. ¿A poco Elisa hace deporte? Elisa, es gimnasta. ¿Qué te gusta, mi amor? Hacer gimnasia. Le gusta gimnasia. ¿Y tu papá hace mucho deporte, mi hija? Sí. ¿Qué deporte hace tu papá? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que más le gusta aparte de darte besos a este hombre? No, bueno, pues yo lo sé, la verdad. Todos lo sabemos. Una de las cosas que le gusta a Gabriel Soto, que yo lo conozco, bueno, el motociclismo, el boxeo y las artes marciales. Verdad que muy fan de las artes marciales. Así es, sí. No lo hace nada. Dime una cosa, ¿qué te dice el nombre de Caín Velázquez? Uy, Caín, bueno, Caín es uno de mis ídolos. Caín es el campeón ahorita mundial de peso completo de la UFC, de las artes marciales mixtas. Creo que es el mejor peleador que hay ahorita en la faz de la tierra. Soy fanático de las artes marciales. Me gusta practicarlo a nivel amateur. Y realmente sé la disciplina y la entrega que ponen estos verdaderos atletas a lo que hacen. Y son de verdad unos guerreros y son atletas de alto rendimiento. Y bueno, Caín es el campeón mundial ahorita. Es mi ídolo. La verdad es que lo admiro muchísimo. Gabriel, y él quería estar contigo el día de hoy. No pudo. Pero te mandó este mensaje. Ve, no, te mandó este mensaje. Gabriel, gracias por el apoyo y ahí te voy a ir a ir en la pelea en noviembre. Eso, ay, mi Caín. Ya íbamos a estar en la pelea. Sí, este. En noviembre vamos a estar. Es verdad. Y bueno, no solamente te mandó este mensaje, sino que te firmó este regalo. Ay, no, no. Mira nomás, aquí está donde él te está firmando la gorra para que veas que es auténtica. Guau, la verdad es que sí. Soy fanático de la UFC, soy fanático de las artes marciales mixtas. Gracias, gracias por mi autógrafo de Caín. Tuve la oportunidad de conocerlo ahora que grabamos el reality de la UFC de Latinoamérica en Las Vegas. Y la va a ser un tipazo. Y va a pelear él el 15 de noviembre con Fabricio Verdun, que también es otro de los grandes peleadores, que también se ha convertido en buen amigo mío. Y bueno, va a ser una gran pelea. Esperemos que la gente no se la pierda. Va a ser aquí en México la UFC 180. Ahí voy a estar apoyando, claro que sí, también a Yair La Pantera, que es amigo amigo. Ah, La Pantera, que también yo ya lo vi pelear y mi respeto. Pantera, te mando un abrazo enorme. Es mi exnovio. Pero bueno, también te hago un regalo. Como productora te hice un pequeño homenaje. Mi querido Gabriel, mandé a hacer... Yo le llamo un recuerdo, pero es una obra de arte. Ven conmigo, Gabriel, por favor. Ay, ya que te estamos apapachando, ya déjate, ¿no? Oye, gracias a la producción, de veras. Tráete a Elisa para acá. Es un recuerdo en el nombre de Sabadazo que te hicimos acá de nuestro amigo artista Rixio Núñez para Gabriel Soto de Sabadazo. Te tomamos, te tomamos el detalle. Muchas gracias, la verdad es que qué honor, me siento honrado, me siento muy agradecido con la producción. Muchísimas gracias, Alexis Averito, muchas gracias, de verdad, por... No, ellos no, ellos no, yo soy la productora. Licenciada, muchas gracias. Sí, gracias. A ver, es parecido, ¿te parecen o no? Que me den tantas atenciones que hayan traído a mi hija, que, bueno, el saludo de Caín, que es uno de mis ídolos. Y, bueno, pues, este, gracias, de verdad, gracias. A ver, a ver, Elisa, ¿quién es él? Mi papá. ¿Quién es tu papá? Mira, volcá la cámara para que vean. El detalle es un artistazo venezolano, amigo de nosotros, Rixio Núñez, con mucho cariño para tu casa, tu oficina, para que lo tengas ahí. Igualitos, estamos. Qué, qué regalazo, y estamos apapachando a Gabriel Soto, pero queremos invitar el día de hoy a la mera, mera de este barco. A quien pone orden en esta producción. Una telenovela que nos va a dejar muchísimo a partir de este primer de septiembre, 6.15 de la noche. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la productora de Yo no creo en los hombres. Ella es, ni más ni menos que nuestra querida, Giselle. ¡Giselle! Siéntate, Giselle, porque qué elenco reuniste, felicidades. Giselle, que de veras hay que decirlo, es la primera vez que se lanza como productora ejecutiva en solitario, porque te habíamos visto productora asociada en muchos proyectos, muchos, muchos. ¿Cómo te sientes ahorita, sola, tomando la batuta y las riendas, como buena mujer que somos? Pues muy feliz, muy emocionada, muy orgullosa. La verdad es que creo que es una historia increíble. Y con este elenco, que para mí ha sido una grata sorpresa, no solamente por el gran talento que tienen, sino por la gran calidad humana de cada uno de ellos. Esto se ha convertido más que en un trabajo, en un placer. El conocerlos a cada uno ha sido una bendición. Oye, dime una cosa, Giselle, porque pensaste precisamente en las mujeres mexicanas. Porque hay muchas mujeres que hemos, bueno, no hemos, ¿verdad? Pero que han sufrido, entre otras cosas, las relaciones, de pareja. Y nos vamos a identificar mucho con el papel que va a protagonizar nuestra querida Adriana Luvia. Así es, bueno, pues esta es una historia donde efectivamente los engaños, los desamores, los desencuentros, pues no permiten que esta mujer se venga abajo, ¿no? Siempre hay una lucha interna y siempre hay más por qué luchar y siempre hay un camino más. Eso, qué bonito. Que aparte de la novela que te entretenga, te deje un incentivo de que puedas también cambiar la conciencia, ¿no? Te quiero pedir, por favor, que invites a la gente a ver la novela este lunes, por favor, Giselle. Por supuesto que sí. Los invito a todos este próximo lunes primero de septiembre a las 6.15 de la tarde. Yo no creo en los hombres por el canal de las estrellas. Mi querida licenciada Pamela Juanjo, yo le voy a decir una cosa. Si el elenco de la telenovela y su producto no viene a sabadaso a que se le entregue un premio especial, esa telenovela, ¿qué le pasa? Bueno, no es un premio, es un reconocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lizeth? Ya sabemos, les va muy mal el rating. Es un amuleto que le entrega sabadaso a esta novela. Qué bueno que están aquí. Pero yo antes de pasar al amuleto o reconocimiento que tenemos, le pido a Adriana, dime, por favor, ¿por qué tenemos que ver yo no creo en los hombres? Bueno, como dijo Giselle, porque se van a identificar principalmente con la mujer mexicana, no solamente con mi personaje, sino con los personajes que hay en la telenovela, porque hay unas actuaciones increíbles, una dirección maravillosa, un diseño de arte que ya van a ver cuando vean los sets, porque se los estoy diciendo. Pues porque es un proyecto, la verdad, que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor para el público, y lo que buscamos es que se identifiquen, que les guste la telenovela y que la disfruten mucho. Me encanta, Daniel, rápidamente. ¿Qué vas a hacer en la mañana para ir a correr? No, no, perdón. A llorar. De pie, de pie, porque es un momento muy importante para yo no creo en los hombres. Vénganse todos por acá, Giselle, Flavio, Adriana. Elisa, vénganse para acá. Gabriel y Elisa. Todos se van a poner atrás de la licenciada Pamela Juan. Hay que repetir. Aquí está. Pueden tocarlo así. Aquí, aquí también. Este que está, aquí es el Sun Rating. Hay que repetir. Más cerquita, más cerquita. Sientanlo, sientanlo, sientan el poder. Sientan la energía que tiene. Es una obra de arte, pero también se manda. Impresionante. Tiene una cosa muy bonita. Mire, esto es el Sun Rating ruso. Hay una oración de querida, licenciada. Los poderes del Sun Rating no van a funcionar si no repetimos el conjuro que está aquí. Yo digo la oración y ustedes repiten lo que yo diga. Estamos de acuerdo y decimos así. Sun Rating venerado. Sun Rating venerado. Patrono de sabadazo. Patrono de sabadazo. Haz que yo no creo en los hombres. Haz que yo no creo en los hombres. Sea todo un exitazo. Sea todo un exitazo. No se lo juega. Lunes, lunes, este lunes. Ya ha pasado mañana prácticamente 6.15 de la tarde. Yo no creo en los hombres. No se la pierda. ¿Puedo aprovechar para sacarme la foto para el Face con el elenco de la telenovela? Yo no creo en los hombres. Por favor, licenciada. Está bien. Ven aquí con la foto para el Face. Vamos aquí. Gracias. 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 La foto para el Face. Yo no creo en los hombres. Foto para el Face. Todo su elenco. La foto para el Face. Aquí en Sabadazo. La foto para el Face. Se exige de la tarde. Foto para el Face. El lunes. La foto para el Face. Flor. La foto para el Face. Capullo. La foto para el Face. Gabriela. Gracias.